Querido amigo Intendente, la verdad que para mí es un honor poder estar participando el día de hoy aquí en estos 115 años de esta hermosa comunidad de Darwin. Querido amigo Intendente Daniel Belloso de la localidad de Terechuel, querido amigo Gerardo Bravo, Intendente de Chipay, que nos acompaña el día de hoy, autoridades municipales, locales, concejales de aquí de la localidad, a nuestra policía, a la banda, gracias por acompañarnos el día de hoy, a ustedes, al pueblo y a los chicos. Sin lugar a duda que no hay cosas más lindas que cuando uno festeja el aniversario de alguien en la familia o el aniversario de casado, como acostumbra decir nuestro gobernador, pero también el aniversario de una comunidad que hace una revisión del pasado para poder saber hacia dónde se va a dirigir en el futuro cercano. Y realmente creo que hoy escucharlo al Intendente, hablar de aquellas empresas que se han empezado a radicar en esta región, en esta zona, en nuestro querido Valle Medio, en las cercanías de Darwin. Realmente uno se imagina a una comunidad que va a crecer en el corto plazo. Tengan la plena seguridad que desde el gobierno de la provincia de Río Negro, si hay algo que nos interesa es acompañar precisamente a los pequeños y a los medianos empresarios que se empiezan a radicar en nuestra región y a hacer inversiones y a otros que están desde hace mucho tiempo, pero que seguramente nunca han estado, nunca el Estado ha estado presente para poder ayudar y colaborar con ellos. Porque desde allí también nos facilita a quienes gobernamos, que estamos de paso cada cuatro años. Hoy estaremos nosotros y dentro de cuatro años vendrán otros, pero las empresas, los trabajadores se quedan en la región y se quedan en su pueblo viviendo. Son ustedes los que construyen a diario el futuro de la comunidad de Darwin. Es nuestra familia, la familia de cada uno de los pueblos de la provincia de Río Negro, quienes construyen presentes y construyen futuros, como lo decía el Intendente, quedándose en Darwin, poniendo en el pecho a los malos momentos, a los malos tiempos, pero sabiendo que con fuerza y con voluntad, con ganas, se puede salir adelante. Y esto es lo que tenemos que tener en claro en todas nuestras comunidades. Podrán venir otros gobiernos distintos, de otro partido político, otros dirigentes, harán las cosas peor o mejor, pero sin igual a dudas que nadie, como nuestra propia comunidad, que se pone al frente de los destinos de su ciudad y la ayuda, y ayuda a su gobernante también. Quiero decirles en esta fría tarde que les traigo un saludo enorme de nuestro gobernador Alberto Beretinen. Les traigo algunos aportes, tal vez no tan grandes, pero sí significativos para la comunidad, porque el Intendente es un buen pedido. Usa mucho su teléfono para llamar a Viedma, reclamando permanentemente por la obra pública y por las cosas que hacen falta, y eso es bueno cuando uno tiene gente que le exige y que le pide a uno, porque también ayuda al gobierno provincial a que se puedan hacer las cosas de la mejor manera. Vamos a entregarles un aporte que han hecho efectivo ya de 170.000 pesos para poder terminar o empezar a colocar el cielo raso del club. Vamos a hacer efectivo ese aporte, de 7 a 70.000 pesos. Decirles que también ha llegado una cuota del dinero necesario para poder terminar todo lo que es la instalación eléctrica de dos manzanas que ha solicitado el Intendente, para que de esa forma podamos resolver un tema de servicios que está haciendo falta. Y de la misma manera, anunciarles que ya se transformó en expediente y está la decisión tomada del gobierno de la provincia de Río Negro, de nuestro gobernador y por solicitud del Intendente, de la obra tan necesaria que es la del famoso tanque de agua de 200.000 litros y no me escribo con inversión, de 650.000 pesos que se va a hacer para la localidad y sin lugar a duras para poder resolver también la necesidad de agua que van a tener los nuevos vecinos aquí en el nuevo loteo que está haciendo el municipio de Largo. Decirles que durante el transcurso del año se hicieron varias cosas a solicitud del Intendente en esta localidad, pero que, como les mencionaba recientemente, es la comunidad la que trabajando en conjunto con sus representantes puede sacar a una ciudad adelante, puede hacer crecer y la puede poner a esa comunidad en el camino del progreso, en el camino del trabajo, en el camino sin lugar a dudas de un futuro cierto y promisorio para todos nuestros hijos que es en definitiva por lo que cada uno de nosotros trabajamos. Quiero anunciarles también hoy aquí que hace pocas sesiones de la legislatura de la provincia de Río Negro atrás se ha aprobado la nueva modificación del himno de la provincia de Río Negro y este es un anuncio, una primicia que vamos a dar. Le he solicitado al jefe de la institución policial y al jefe, lo hago en este momento, de nuestra querida banda de la policía para que junto con el coro de la Universidad Nacional del Comahue en los próximos 40 días podamos tener la versión definitiva de nuestro himno provincial que vamos a presentarlo aquí en la localidad de Chuele Chuele en el transcurso de los próximos 45 días seguramente. Así que a la gente de la banda empiecen a practicar porque van a ser los responsables de la versión del himno de la provincia de Río Negro junto con nuestra querida, nuestro querido coro de la Universidad Nacional de Río Negro. Queridos vecinos, queridos amigos, querido intendente muchas gracias por permitirme participar con ustedes por estar este día, aunque frío, pero valuroso en afecto con cada uno con quienes hemos estado el día de hoy. Feliz aniversario y adelante con fuerza y con voluntad todo es posible. Muchas gracias, felicidades. Feliz cumpleaños, cuyo gracias.